Hola, hoy en este vídeo lo que vamos a explicar es cómo eliminar una cuenta que tengáis en Gmail, en la aplicación de Gmail en vuestro móvil. Ya sabéis que podéis tener una, dos, varias cuentas vinculadas en vuestro correo electrónico de Gmail del móvil. Yo por ejemplo tengo ahora mismo dos cuentas, tengo estas dos. Si calco en la parte derecha las cuentas que yo ahora mismo tengo en mi móvil, estas dos, ¿vale? Entonces voy a pensar que esta una de ellas la quiero quitar, pues cuando calco el pulso en la parte derecha, en la inicial de esa cuenta, lo que voy a hacer es gestionar las cuentas que tengo. En este caso voy a esta de Google, voy a la que quiero eliminar y en la parte inferior le doy eliminar. Entonces automáticamente esa cuenta de Google se elimina, ¿de acuerdo? Sencillo. Si quisiésemos añadir una cuenta, haríamos el proceso contrario, añadir cuenta, ¿vale? Y buscaríamos en donde la tenemos, si es de Gmail pulsaríamos en Google y después lo que haríamos sería meter nuestro PIN porque nos lo va a pedir para que es, bueno, como una forma de autentificarnos y de que tenga, que es una cosa segura. Y directamente escribimos el correo electrónico que queremos incluir en nuestra cuenta de Gmail y la contraseña y ya estaría, ¿vale? Simple, sencillo. Bueno, nada, esperemos que este tutorial os pueda ayudar. Un saludo.